Shabbat Shalom Ravotai, estamos en Perashat Kitizah y esta Perashat nos cuenta del pecado más grave que cometió Al-Misrael que es el pecado del becerro y hasta ahora estamos pagando por ese pecado pero lo más extraño es que la Turán nos cuenta que Al-Misrael se acerca a Aarón y le dice, ¿dónde está Moshe? Ayúdanos y Aarón le dice, bueno, tráiganme todo el oro que tengan, todas las joyas y de ahí salió el becerro, ¿cómo puede ser que Aarón al-Cohen ayudó para que salga el becerro? Inclusive, la Torá dice, ayer asada a Aarón, Aarón lo hizo del becerro la respuesta es, dice el Pazuk en Nehah, que si Al-Misrael van a matar, a asesinar a un Kohen y a un Nabi a un Kohen y a un profeta, no tiene solución el pueblo de Israel y se hubiese exterminado cuando se acercó Hur, el esposo de Miriam, que era Nabi, la profeta, lo mataron y ahora se acercaron a lo de Aarón, Aarón vio que ellos estaban dispuestos a matarlo entonces dijo, un momento, si me matan, a mí Israel se acaba, no le importaba su pellejo a Aarón y no solamente eso, digo, si me van a matar, se acaba a Misrael, pero aparte, voy a hacerlo yo para que Hashem, el día de mañana, no le reclame a Amisrael, le reclame a mí el pecado del becerro sin embargo, a Misrael, Hashem nos reclama a Amisrael también por el pecado del becerro pero eso se llama un dirigente que entrega su vida por el pueblo de Israel, entregamos nosotros nuestra vida hacemos, rezamos para nuestros hermanos que están hoy en día secuestrados y enfermos y lastimados en él es Israel una alajá pequeña de Shabbat, sabemos que está prohibido usar un objeto de metal o de vidrio sin hacerle tebila ¿qué pasa si una persona no tiene una tebila cerca? y compró un objeto, tiene una olla que tiene que usar, ¿qué se hace? la única forma es que se le puede regalar a un noyudí y que se lo preste, para poder usarlo antes de Shabbat si está en Shabbat y tiene un vaso y no tiene como hacerle, y si tiene una tebila, pero no se puede en Shabbat hay forma de hacer tebila en Shabbat, la forma es sin verajá, que él como que está sacando agua de la tebila se llama que está haciendo una acción de sacar agua y luego que la tiene el agua, pero de esa manera el objeto se hace, se hace kashir solito o sea, se hace taor solo y se puede hacer eso en Shabbat, eso es cuando tiene tebila si no tiene tebila cerca, no se puede utilizar ningún objeto, ni siquiera una vez, hay gente que piensa que lo puedo usar una vez no, un objeto sin hacerle tebila no se puede utilizar ni siquiera una vez, este es el principio y vamos a hablar más al respecto Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shalom